Música 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 Estamos llegando al gobierno provincial de La Habana Porque vamos a preparar la limpieza de Malecón Para ver el impacto que tuvo en los conciertos de Marzaneiro Y de ahí 20 centavos Empieza una aventura nueva ¡Ay mamá! Bueno caballeros, estamos en la Casa Canaria La Asociación Canaria Pero no puede Y nada, la alegría que tengo es Que la La Asociación Canaria Ha hecho a mi esposa Benita García Benita Antonia García Miembro de la Junta Directiva De esta prestigiosa Asociación Canaria Así que Para todos los canarios, para todos los que están allá En las siete islas Aquí desde esta octava isla Los canarios aquí se siguen Hermanando con los cuanos Música 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 Bueno, esto es una crónica verde Nocturna Y es como diríamos el cierre De este primer ecoconcierto Porque todavía no se ha acabado Ya se fue Marzaneiro Pero esto sí Nos ha invitado nuestro amigo Galindo Y... Alfonso Galindo Que fue el que nos Nos dio la energía suficiente Para reunirle a toda esa gente linda Que limpiaron el malecón Hicieron toda aquella actividad tan hermosa Y... Nada, estamos despidiéndolo ahora El se va allá de Cuba Así que... Nos ha invitado a esta pequeña Vamos a decir picoteo Pero un picoteo Con un criollo Este es el criollo pinareño ¿Dónde? Sí, el criollo El pinareño El pinareño Y como ven Viene con gris En un catauro Como lo hacían nuestros indígenas Pues echamos un poquito Poquito Arrocito Para acompañar Pero voy a seguir por aquí Por el peño Que más... Y... El peño Esa es la larga Y... Esa es la larga Después de los zapatos Si nada La yuguita es siempre... El peño Esa es la rica Como anda el... Esa es la rica Y... Esa es la rica Y... 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 Después traemos una camina ¡Bueno! Después que jamás Después que jamás Y como ven Esto es de lujo Está lindísimo Estamos aquí en la Lisa La Koronella Donde yo empecé a estudiar Cuando empezamos la Lening El séptimo grado Lo hicimos aquí Esteban, barrio de lujo como ustedes ven el concierto que tuvimos de verdad que hubo mucho esfuerzo de muchas personas que están aquí de equipo, mis amigos, mi familia y gente que me ha apoyado a lo largo de los 5 años que he estado aquí quisiera yo nada más una pequeña pausa aquí está Osmel, por favor un aplauso para Osmel persona esencial que se haya podido hacer el primer eco-concierto en Cuba, ojalá y los artistas como Cuba Libre aquí, como Polito, como Kelvis como todos los amigos pueden involucrarse en algo loable bonito para Cuba y para el mundo y él es la persona que tiene que ser el embajador de esto, por favor vente para acá y la canción que escucharon hace unos momentos que se llama La Basura nadie a lo mejor le puso atención pero hablaba de recoger la basura de por un poquito de un poquito nada más un detalle un detalle cuando pero para el paciente algo realmente la canción habla de eso habla de ser conscientes ser ser ecológicos en las casas en donde donde uno pasa por el mundo hay que ser bueno y este señor ha dedicado su vida para eso entonces a raíz de este esfuerzo colectivo de gente importante de gente valiosa como es este país lleno de gente realmente valiosa inteligente educada quisiéramos bueno yo quisiera personalmente poner un una pieza de música que vamos a involucrar en algo un poco mayor que esto está hecha por José Ángel José Ángel José Ángel bueno está hecha por él está hecha por necesitas decirme por Samuel Formel por una serie de artistas muy importantes en Cuba que hicieron esto posible Willy Barreto ven para acá ven para acá no Willy Barreto pero sí o sea para que sepan el tipo de gente que estuvo involucrada buenas noches mis amigos todos oye no sí esto fue algo que a raíz del impulso de Alfonso por apoyar la causa ecológica hicimos música que es lo único que se hace yo más o menos y involucré a Samuel Formel Willy Barreto en un inicio Michelle Herrera Alejandro Delgado Rafael Paseiro en el bajo una serie de músicos de primer nivel de aquí del país todos se involucraron de manera espontánea y voluntaria Edwin Bicho uno de los laudistas más notables de la escena todo el equipo Clara Anacalya Claudia creo que no estuvo Lice Odé y demás y demás y demás Lissandra tenemos más gente por ahí Osmer que fue dura entonces a raíz de eso salió una música que por culpa de no se puede decir quién todavía no hemos grabado las voces y tuvimos la colaboración de uno de mis más grandes maestros que es Aneiro Otaño titular de 11 Grammys y más de 20 y tantas nominaciones imagínense entonces yo quiero por favor y después le seguimos y luego vendrá lo que sea pero yo quiero enfrente de mis amigos escuchar esta pieza que es algo para mí sensacional es una le diría yo una salsita sin letra con una connotación ecológica que se puede traslapar a todo el mundo y si digo algo diferente o algo que no es por favor castígueme yo voy a estar comiendo unos tacos de chiquita ya y le damos ahorita esto es familia esto es familia esto es familia que se puede Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.